Yo, personalmente, cuando entré a trabajar aquí, una de las cosas que agradecí más y pensé que le podía ayudar más a la mujer es la tranquilidad que se respira. Es como un oasis. Hoy es timbre, es muy hospitalario, no es, es más bien parecido a un domicilio. Y esto está estudiado que ayuda a que haya más oxitocina y más liberación de endorfinas para poder parir de una manera más fisiológica. Si realmente todos los paritorios fueran de esta manera, creo que se conseguirían muchos más partos fisiológicos porque, de entrada, tú aquí no ves algo para reanimar un bebé. Cuando aprobé el EIR, hice la especialidad en Terrassa. Y entonces allí, en el segundo curso, fue cuando empecé a estar con matronas que tenían una mirada muy respetuosa en el parto. Y ahí fue cuando yo hice él. Ahora esto sí que me gusta. Una de las herramientas que usamos en el parto es la aromaterapia. Ahora ya hay mujeres que ya han oído o incluso ya tienen algún aceite esencial o ya se han comprado algún aceite esencial. Pero nosotras aquí tenemos, bueno, hemos elaborado un protocolo de aceites esenciales su uso en cada momento del parto. E incluso también preparamos alguna mezcla con aceite vegetal para, antes de parir, para el preparto. Entonces, pues, ¿qué papel tiene? Un papel importante porque la verdad es que hay pocos partos que no usemos aromaterapia. La mayoría usamos aromaterapia. Yo me acuerdo una vez, una mamá que en el parto le hice oler un aceite esencial e hizo como un cambio de chip, ¿no? Que estaba muy negativa, no puedo, no puedo. Y veías que podía, ¿eh? Que estaba a punto de nacer el bebé. Y bueno, hizo como un cambio de chip y empezó a, no dijo más no puedo, empezó a empujar y parió. O sea, que fue como muy revelador, ¿no? O sea, que ves experiencias de este tipo que te hacen, pues, decir, es que se tendría que usar como usamos el paracetamol, ¿no? Y ya, y más, porque aparte es natural y no tiene tóxicos. Es decir, pues, usemoslo más, ¿no? ¡Gracias!